Bienvenidos a LACRA, licores adulterados de Colombia, registro antisanitario. Aquí nos esmeramos por cumplir nuestra promesa de marca, 100% adulterado. Así es, y en cada paso de nuestra adulteración trabajamos arduamente para darles a todos ustedes una bebida alcohólica peligrosa y de mala calidad. Ahora nuestro proceso de inspección es altamente reconocido. Aquí en nuestro moderno departamento de envasado, añejamos nuestros productos durante 5 minutos, bueno hay veces 6, para entregarles nuestro amplio portafolio de productos. Y recuerde que con cada etiqueta que no rasgue y con cada tapa que no destruya, usted nos ayuda a hacer cada día. ¡Vamos a ver! Este es un problema serio que entre todos podemos acabar. ¿Y qué? ¿Nos echamos un sorbito? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver!